Bueno, y le hablaba precisamente de este tema porque ya pasaron casi cuatro años en los que no tuvimos un solo contagio de sarampión aquí en nuestro país, pero ¿qué cree? La Secretaría de Salud ya confirmó un caso importado de este virus detectado en el aeropuerto capitalino. Se trata de un niño de cuatro años, originario de Rumanía, quien presentó síntomas un día antes de llegar aquí a la Ciudad de México. La dependencia hizo un llamado a los padres de familia para ponerse al corriente en la cartilla de vacunación de sus hijos. Y es que, mire, de pronto se nos hace fácil y vamos dejando, postergando este tema de la vacunación. No lo consideramos a lo mejor tan importante precisamente porque vemos que están erradicadas todas estas enfermedades, ¿verdad? Pero es por eso que están erradicadas, porque hemos cumplido con una cartilla de vacunación, con un esquema de vacunación y no podemos flaquear, no podemos dejarlo para mañana. Hay que ver ahorita cómo está ese tema usted allá en casa, cómo está usted con las vacunas.